Audio Libros en Latino presenta Las aventuras del Dr. Thornike en Un caso de premeditación Parte 1 La eliminación del Sr. Pratt Un vendedor de vinos está en un aprieto. Tiene que entregar petit vin a un cliente que ha pagado por un vino de cosecha. Si falla, enfrentará críticas y posibles consecuencias legales. Es como si una compañía de trenes vende boletos de primera clase y luego asigne asientos de clase inferior. Herbert Spencer decía que la moral corporativa era inferior a la moral individual. Tales fueron las reflexiones del Sr. Rufus Pembery cuando, justo cuando el tren estaba a punto de salir de la estación de Medstone, un hombre tosco y corpulento, claramente un habitante de tercera clase, fue conducido a su compartimento por el guardia. Había pagado la tarifa más alta, no por los asientos acolchados, sino por la privacidad, o al menos la compañía selecta. La entrada del hombre lo había privado de ambas cosas, y lo resentía. Pero, si la presencia de este extraño implicaba un incumplimiento de contrato, su conducta era un verdadero ultraje, una indignidad, porque tan pronto como el tren comenzó a moverse, clavó en el Sr. Pembery una mirada de intensidad impertinente, y continuó luego mirándolo con una mirada tan firme e inamovible como la de un ídolo polinesio. Era ofensivo en grado sumo, y muy desconcertante además. El Sr. Pembery se removió incómodo en su asiento con creciente incomodidad y temperamento en aumento. Miró en su billetera, leyó una o dos cartas, y ordenó una colección de tarjetas de visita. Incluso pensó en abrir su paraguas. Finalmente, su paciencia agotada, y su ira llegando al punto de ebullición, se volvió hacia el extraño con una reprimenda helada. —Imagino, señor, que no tendrá dificultades en reconocerme, si alguna vez nos volvemos a encontrar, cosa que Dios no permita. —Lo reconocería entre diez mil, fue la respuesta tan inesperada que dejó al Sr. Pembery sin palabras. —Ya ve —continuó el extraño con énfasis—. Tengo el don de las caras. Nunca olvidó. —Eso debe ser un gran consuelo —dijo Pembery. —¿Me resulta muy útil? —dijo el desconocido. —Al menos solía serlo, cuando era celador en Portland. Seguramente me recuerde. Me llamo Pratt. Era subcelador en su época. —Un agujero olvidado por Dios, Portland. Y muy contento estaba yo cuando me mandaron en la ciudad en misión de reconocimiento. Holloway era la casa de detención entonces, ¿recuerda? Eso fue antes de que trasladaran a Brixton. Pratt hizo una pausa en sus reminiscencias y Pembery, pálido y jadeante de asombro, se recompuso. —Creo —dijo él— que debe estar confundiéndome con otra persona. —No lo creo —respondió Pratt. —Usted es Francie Dobbs. Eso es lo que es. Escapó de Portland una tarde hace unos doce años. La ropa apareció en la costa el día siguiente, sin rastro del fugitivo. Una desaparición tan limpia como nunca había escuchado. —Pero hay un par de fotografías y un juego de huellas dactilares en el registro de delincuentes habitual. ¿Quizá le gustaría venir a verla? —¿Por qué debería ir al registro de delincuentes habitual? —preguntó Pembery débilmente. —Ah, exactamente. ¿Por qué debería? Cuando usted es un hombre acomodado y un poco de capital invertido de manera juiciosa, haría innecesario tal paso. —Pembery miró por la ventana y guardó un silencio de piedra durante un minuto o más. Finalmente se volvió de repente hacia Pratt. —¿Cuánto? —preguntó. —No creo que doscientos al año te hagan daño. Fue la respuesta tranquila. Pembery reflexionó un momento. —¿Qué le hace pensar que soy un hombre acomodado? —preguntó después. Pratt sonrió sombríamente. —Dios le bendiga, señor Pembery —dijo. —Sé todo sobre usted, porque durante los últimos seis meses he estado viviendo a media milla de su casa. —¡Oh, no! —Sí. Cuando me retiré del servicio, el general O'Goman me contrató como una especie de mayordomo o cuidador de su pequeña propiedad en Batesford. —Él casi nunca está allí. Y el día después de que llegara, lo vi y lo reconocí. Pero naturalmente me mantuve fuera de vista yo mismo. Pensé en averiguar si valía la pena antes de hablar. Así que he estado atento y sé que usted vale doscientos. —Hubo un intervalo de silencio y luego el ex-celador continuó. —Esto es lo que ocurre cuando uno tiene memoria para las caras. Ahora está Jack Ellis por otro lado. Debió haberlo detenido frente a él durante un par de años y, sin embargo, nunca lo captó y nunca lo hará —agregó Pratt, ya lamentando la confianza en la que su vanidad lo había llevado. —¿Quién es Jack Ellis? —demandó Pembury bruscamente. —¿Por qué? Es una especie de supernumerario en la comisaría de policía de Batesford. Hace trabajos ocasionales, detective rural, ayuda en la oficina y ese tipo de cosas. Estaba en la Guardia Civil en Portland en su época, pero le cortaron el dedo índice izquierdo, así que lo pensionaron y, como era de Batesford, consiguió este trabajo. —Pero nunca la reconocerá, no tema. —A menos que dirija su atención hacia mí —sugirió Pembury. —No tenga miedo de eso —se río Pratt. Puede confiar en que me quede quieto y tranquilo sobre mi propio nido de huevos. Además, no somos muy amigos. Vino husmeando por nuestra casa tras la doncella del salón. Él, un hombre casado, fíjese. Pero pronto lo eché, se lo puedo asegurar, y Jack Ellis no me cae bien. —Entiendo —dijo Pembury reflexivamente. Luego, después de una pausa, preguntó. —¿Quién es ese general O'Gorman? Me parece que conozco el nombre. —Es probable que sí —dijo Pratt. Fue gobernador en Dartmoor cuando yo estaba allí. Esa fue mi última posición. Y déjeme decirle, si hubiera estado en Portland en su época, nunca se habría escapado. —¿Cómo es eso? —Bueno, verá. El general es un gran hombre con los abuesos. Tenía una jauría en Dartmoor. Y, ya se lo imaginará, esos presos lo sabían. No hubo intentos de escapar en esos días. No habrían tenido oportunidad. —Todavía tiene la jauría, ¿verdad? —preguntó Pembury. —Claro. También pasa mucho tiempo entrenándolos. Siempre espera que haya un robo o un asesinato en el vecindario para poder probarlos. Pero aún no ha tenido la oportunidad. Quizás los ladrones hayan oído hablar de ellos. —Pero, para volver a nuestro pequeño acuerdo, ¿qué le parece un par de cientos pagados trimestralmente, si le parece? —No puedo resolver el asunto de inmediato —dijo Pembury. Debe darme tiempo para pensarlo. —Muy bien —dijo Pratt. Estaré de vuelta en Baysford mañana por la noche. Eso le dará un día claro para pensarlo. ¿Debería pasar por su casa mañana por la noche? —No —respondió Pembury. Sería mejor que no le vieran en mi casa, ni yo en la suya. Si nos encontramos en algún lugar tranquilo, donde no nos vean, podemos arreglar nuestro asunto sin que nadie sepa que nos hemos encontrado. No tomará mucho tiempo y no podemos ser demasiado cuidadosos. —Eso es verdad —estuvo de acuerdo Pratt. Bueno, le diré. Hay una avenida que conduce a nuestra casa. La conoce, me imagino. No hay portería y las puertas siempre están entreabiertas, excepto por la noche. —Ahora, yo bajaré en el tren de las seis y media en Baysford. Nuestro lugar está a un cuarto de hora de la estación. Digamos que nos encontramos en la avenida a las siete menos cuarto. —Me parece bien —dijo Pembury. Es decir, ¿se está seguro de que los abuesos no estarán vagando por los terrenos? —¡Dios le bendiga! —¡No! —se rió Pratt. —¿Cree que el general dejaría que sus preciosos perros anduvieran sueltos para que cualquier ladrón casual los alimentara con salchichas envenenadas? —¡No! Están encerrados de manera segura en las perreras detrás de la casa. —¡Hola! Esto será Sonley, supongo. Cambiaré a un vagón de fumadores aquí y le dejaré tiempo para reflexionar sobre el asunto. —Hasta luego. Mañana por la noche en la avenida a las siete menos cuarto. —Y digo, señor Pembury, más le vale traer la primera cuota consigo, cincuenta, en billetes pequeños o en oro. —Muy bien —dijo el señor Pembury. Habló lo suficientemente frío, pero había un rubor en sus mejillas y una luz de ira en sus ojos, que, tal vez, el ex helador notó, porque cuando salió y cerró la puerta, metió la cabeza por la ventana y dijo amenazadoramente, —¡Una palabra más, señor Pembury Dobbs! No haga tonterías, ¿sabe? Soy un viejo zorro y bastante astuto. Lo soy, así que no intenten ningún truco conmigo. Eso es todo. Retiró su cabeza y desapareció, dejando a Pembury con sus reflexiones. La naturaleza de esas reflexiones se hubieran transmitido a la mente del señor Pratt habría causado cierta sorpresa y, tal vez, un poco de inquietud en ese exfuncionario. La larga experiencia del criminal, tal como se presenta cuando está bajo custodia, había producido algunas ideas bastante erróneas sobre su comportamiento cuando está en libertad. De hecho, el ex helador había subestimado considerablemente al ex convicto. Rufus Pembury, para dar su nombre real, porque Dobbs era literalmente un seudónimo. Era un hombre de carácter fuerte e inteligente. Tanto es así que, habiendo probado la carrera criminal y encontrándola que no valía la pena seguir con ella, la había abandonado definitivamente. Cuando el barco de ganado que lo recogió frente a Portlandville lo dejó en un puerto estadounidense, puso toda su capacidad y energía en actividades comerciales legítimas, y con tanto éxito que, al final de 10 años, pudo regresar a Inglaterra con una modesta fortuna. Luego había tomado una modesta casa cerca del pequeño pueblo de Baysford, donde había vivido tranquilo con sus ahorros durante los últimos dos años, manteniéndose alejado sin mucha dificultad de la sociedad local bastante exclusiva. Y aquí podría haber vivido el resto de su vida en paz si no fuera por la mala suerte que trajo al nombre Pratt al vecindario. Con la llegada de Pratt, su seguridad quedó totalmente destruida. Hay algo eminentemente insatisfactorio en un chantajista. Ningún acuerdo con él tiene validez permanente. Ningún compromiso que él dé es vinculante. La cosa que ha vendido sigue en su poder para venderla de nuevo. Se embolsa el precio de la emancipación, pero retiene la llave de los grilletes. En resumen, el chantajista es una persona totalmente imposible. Así fueron las consideraciones que pasaron por la mente de Rufus Pembury, incluso mientras Pratt estaba haciendo sus propuestas. Y esas propuestas nunca las había considerado ni por un instante. El consejo del ex-celador de reflexionar sobre el asunto era necesario, porque su mente ya estaba decidida. Su decisión se tomó en el mismo momento en que Pratt reveló su identidad. La conclusión era evidente por sí misma. Antes de que apareciera Pratt, vivía en paz y seguridad. Mientras Pratt permaneciera, su libertad era precaria de momento a momento. Si Pratt desapareciera, su paz y seguridad regresarían. Por lo tanto, Pratt debía ser eliminado. Era una consecuencia lógica. Por lo tanto, las profundas meditaciones en las que Pembury permaneció inmerso durante el resto del viaje no tenían nada que ver con la asignación trimestral. Estaban relacionadas exclusivamente con la eliminación del ex-celador Pratt. Ahora, Rufus Pembury no era un hombre feroz. Ni siquiera era cruel. Pero estaba dotado de un cierto cinismo magnánimo que ignoraba las trivialidades del sentimiento y solo consideraba los asuntos principales. Si una avispa zumbaba sobre su taza de té, aplastaría esa avispa, pero no con su mano desnuda. La avispa llevaba los medios de agresión. Eso era problema de la avispa. Su preocupación era evitar ser picado. Así era con Pratt. El hombre había elegido, por su propio beneficio, amenazar la libertad de Pembury. Muy bien. Lo había hecho bajo su propio riesgo. Ese riesgo no era preocupación de Pembury. Su preocupación era su propia seguridad. Cuando Pembury bajó en Charing Cross, dirigió sus pasos, después de haber observado la partida de Pratt de la estación, a Buckingham Street, Strand, donde entró en un tranquilo hotel privado. Aparentemente lo esperaban, porque la encargada lo saludó por su nombre mientras le entregaba su llave. —¿Se quedarán la ciudad, señor Pembury? —preguntó ella. —No —fue la respuesta. —Vuelvo mañana por la mañana, pero es posible que vuelva a subir pronto. A propósito, solían tener una enciclopedia en una de las habitaciones. ¿Podría verlo un momento? —Está en el salón —dijo la encargada. —¿Quiere que se la muestre? —Pero conoce el camino, ¿verdad? —Por supuesto que el señor Pembury conocía el camino. Estaba en el primer piso, una habitación agradable y antigua, con vistas a la tranquila y antigua calle. Y en una repisa, en medio de una colección de novelas, estaban los volúmenes serenos de la enciclopedia Chambers. Que un caballero del campo deseara buscar el tema de sabuesos no habría parecido antinatural a un observador casual. Pero cuando de los sabuesos el estudiante pasó al artículo sobre la sangre y de allí a uno dedicado a los perfumes, el observador podría haber sentido cierta sorpresa. Y esta sorpresa podría haberse incrementado si hubiera seguido las acciones posteriores del señor Pembury y especialmente si las hubiera considerado como las acciones de un hombre cuyo objetivo inmediato era la eliminación de una unidad superflua de la población. Después de depositar su bolso y su paraguas en su habitación, Pembury salió del hotel con un propósito definido y sus pasos lo llevaron, en primer lugar, a una tienda de paraguas en el Strand, donde seleccionó un bastón de ratán grueso. Quizás no hubiera nada notable en esto, pero el bastón era de un grosor poco agraciado y el vendedor protestó. —Me gusta un bastón grueso —dijo Pembury. —Sí, señor, pero ¿para un caballero de su estatura? Pembury era un hombre pequeño y de constitución delgada. —Me atrevería a sugerir... —Me gusta un bastón grueso —repitió Pembury. —Córtelo a la longitud adecuada y no remache la férula. —La pegaré cuando llegue a casa. Su próxima inversión parecería más apropiada, aunque sugería una inesperada crudeza de método. Era un gran cuchillo noruego. Pero no contento con esto, fue inmediatamente a otro cuchillero y compró un segundo cuchillo, idéntico al primero. —Ahora, ¿para qué podría querer dos cuchillos exactamente iguales? ¿Y por qué no los compró ambos en la misma tienda? —Eso era altamente misterioso. Las compras parecían ser una verdadera manía para Rufus Pembury. En el transcurso de la próxima media hora, adquirió una bolsa de mano barata, un estuche de pincel negro japoneado de artista, una lima triangular, un palo de goma elástico y un par de tenazas de crisol de hierro. Aún insaciable, se dirigió a una farmacia antigua en una calle lateral, donde se enriqueció aún más con un paquete de algodón absorbente y una onza de permanganato de potasio. Y mientras el farmacéutico envolvía estos artículos, con el aire oculto y necromático peculiar de los farmacéuticos, Pembury lo observaba impasible. —Supongo que no tiene almizcle —preguntó despreocupadamente. El farmacéutico se detuvo en el acto de calentar un palito de cera de sellado y parecía como si estuviera a punto de murmurar un conjuro, pero simplemente respondió —No, señor, no tengo almizcle sólido, es muy costoso, pero tengo la esencia. —Esa no es tan fuerte como la pura, ¿verdad? —No —respondió el farmacéutico, con una sonrisa críptica. —No tan fuerte, pero lo suficiente. Estos perfumes animales son muy penetrantes, ya sabe, y muy duraderos. —Por cierto, me atrevería a decir que si usted esparciera una cucharada de esencia en el medio de la Catedral de San Pablo, el lugar seguiría oliendo seis meses después. —No me diga —dijo Pembury. —Bueno, eso debería ser suficiente para cualquiera. —Tomaré una pequeña cantidad, por favor, y por el amor de Dios, asegúrese de que no haya nada en el exterior de la botella. El líquido no es para mí y no quiero andar oliendo como un gato civeta. —Naturalmente que no, señor —estuvo de acuerdo el farmacéutico. Luego sacó una botella de onza, un pequeño embudo de vidrio y una botella tapada etiquetada S-Mosky, con la cual procedió a realizar unos cuantos trucos. —¡Ahí tienes, señor! —dijo cuando terminó la actuación. —No hay ni una gota en el exterior de la botella. Y si la cierro con un corcho de goma, estará completamente seguro. El disgusto de Pembury por el almizcle parecía ser excesivo, porque cuando el farmacéutico se retiró a un cubículo secreto como si estuviera a punto de conversar con algún familiar, pero en realidad para cambiar una media corona, sacó el estuche de pinceles de su bolso, quitó la tapa y luego, con las tenazas de crisol, levantó delicadamente la botella del mostrador, la deslizó suavemente en el estuche de pinceles y, reemplazando la tapa, devolvió el estuche y las tenazas al bolso. Los otros dos paquetes los sacó del mostrador y los dejó caer en su bolsillo. Y cuando volvió el dueño de la farmacia, habiendo transformado milagrosamente una sola media corona en cuatro peniques, le entregó el producto, salió de la tienda y caminó pensativo de regreso hacia el estrand. De repente, pareció surgirle una nueva idea. Se detuvo, consideró por unos momentos y luego se alejó hacia el norte para ser la más extraña de todas sus compras. La transacción tuvo lugar en una tienda en los Siete Ideales, cuyo extraño surtido abarcaba todo el espectro zoológico, desde caracoles de agua hasta gatos angora. Pembry miró una jaula de conejillos de indias en la ventana y entró en la tienda. —Por casualidad, ¿tiene un conejillo de indias muerto? preguntó. —No, los míos están todos vivos, respondió el hombre agregando con una sonrisa siniestra. —Pero no son inmortales, ¿sabe? Pembry observó al hombre con disgusto. —Hay una diferencia apreciable entre un conejillo de indias y un chantajista. —Cualquier pequeño mamífero serviría, dijo. —Hay una rata muerta en esa jaula si le sirve, dijo el hombre. —Murió esta mañana, así que está bastante fresca. —Tomaré la rata, dijo Pembry. —Servirá bastante bien. —El pequeño cadáver fue convertido en un paquete y depositado en la bolsa. Y Pembry, después de haber dado una propina, regresó al hotel. Después de un modesto almuerzo, salió y pasó el resto del día realizando los negocios que originalmente lo habían traído a la ciudad. Sonó en un restaurante y no regresó a su hotel hasta las 10 de la noche, cuando tomó su llave y con un paquete que había traído consigo bajo el brazo, se retiró a descansar. Pero antes de desvestirse y después de cerrar con llave la puerta, hizo algo muy extraño e inexplicable. Después de quitar la férula suelta de su bastón recién comprado, perforó un agujero en la parte inferior con el extremo puntiagudo de la lima. Luego, usando este último como una broca, agrandó el agujero hasta que quedó solo un borde estrecho en la parte inferior. A continuación, enrolló una pequeña bola de algodón y la empujó dentro de la férula y después de untar el extremo del bastón con pegamento elástico, volvió a colocar la férula, calentándola sobre el gas para que el pegamento se adhiriera. Cuando terminó con el bastón, se volvió hacia uno de los cuchillos noruegos. Primero quitó cuidadosamente con la lima la mayor parte del brillante barraníz amarillo del estuche o mango de madera. Luego, abrió el cuchillo y cortando la cuerda del paquete que había traído, sacó de él la rata muerta que había comprado en la tienda de animales. Colocando el animal sobre una hoja de papel, le cortó la cabeza y sosteniéndola por la cola, permitió que la sangre que goteaba del cuello cayera sobre el cuchillo, extendiéndola sobre ambos lados de la hoja y el mango con el dedo. Luego, colocó el cuchillo sobre la hoja de papel y abrió suavemente la ventana. Desde la oscuridad por debajo se escuchó la voz de un gato, aparentemente perfeccionándose en la ejecución de escalas gromáticas y en esa dirección Pembury arrojó el cuerpo y la cabeza de la rata y cerró la ventana. Finalmente, después de lavarse las manos y de haber deshecho el papel del paquete en la chimenea, se fue a la cama. Pero sus acciones por la mañana fueron igualmente misteriosas. Después de desayunar temprano, regresó su habitación y se encerró con llave. Luego, ató su nuevo bastón con el mango hacia abajo a la pata del tocador. Luego, con las tenazas de crisol, sacó la pequeña botella de almizcle del estuche de pinceles y, habiéndose asegurado oliéndola de que el exterior realmente no tenía olor, retiró el corcho de goma. Luego, lentamente y con infinito cuidado, vertió unas gotas, quizás media cucharadita de la esencia en el algodón que sobresalía por el agujero de la férula, observando estrechamente el material absorbente mientras absorbía el líquido. Cuando estaba saturado, procedió a atraer el cuchillo de la misma manera, dejando caer una gota de la esencia en el mango de madera que lo absorbió rápidamente. Hecho esto, subió a la ventana y miró hacia afuera. Inmediatamente debajo había un pequeño patio en el que crecían, o más bien sobrevivían, un par de laureles marchitos. El cuerpo de la rata no estaba en ninguna parte, aparentemente había desaparecido durante la noche. Sosteniendo la botella que aún tenía en la mano, la dejó caer en los arbustos, arrojando el corcho de goma detrás de ella. Su siguiente acción fue sacar un tubo de vaselina de su bolso de tocador y exprimir una pequeña cantidad en sus dedos. Con esto, untó completamente el hombro del estuche de pinceles y el interior de la tapa para asegurar un cierre hermético. Después de limpiarse los dedos, levantó el cuchillo con las tenazas de crisol y al dejarlo caer en el estuche de pinceles, inmediatamente empujó la tapa. Luego, calentó las puntas de las tenazas en la llama del gas para destruir el olor. Empacó las tenazas y el estuche de pinceles en la bolsa, desató el bastón, evitando cuidadosamente el contacto con la férula y tomando las dos bolsas, salió, sosteniendo el bastón por la mitad. No hubo dificultad en encontrar un compartimento vacío, pues los pasajeros de primera clase eran pocos a esa hora de la mañana. Pembury esperó en la plataforma hasta que sonó el silbato del guardia, momento en el que se metió en el compartimiento, cerró la puerta y colocó el bastón en el asiento con su punta sobresaliendo por la ventana del lado contrario, posición en la que permaneció hasta que el tren se detuvo en la estación de Batesford. Pembury dejó su bolso de vestir en el guardarropa y aún sujetando el bastón por el medio, salió adelante. La ciudad de Batesford se encontraba a unos dos kilómetros al este de la estación. Su propia casa estaba a un kilómetro a lo largo de la carretera hacia el oeste y a medio camino entre su casa y la estación se encontraba la residencia del general O'Gorman. Conocía bien el lugar. Originalmente una granja se encontraba en el borde de una gran extensión de prados planos y se comunicaba con la carretera mediante un camino arbolado de casi 300 metros de largo bordeado de árboles antiguos. El camino estaba cerrado a la carretera por un par de puertas de hierro pero éstas eran simplemente ornamentales ya que el lugar estaba sin cercar y accesible desde los prados circundantes. De hecho un sendero indistinto cruzaba los prados e intersectaba el camino arbolado aproximadamente a medio camino. En esta ocasión Pembury cuyo objetivo era el camino arbolado decidió acercarse por esta última ruta y en cada estaca o cerca que superaba se detenía para contemplar el paisaje. Pronto el camino arbolado se alzó ante él cruzando el estrecho sendero y al entrar entre dos de los árboles se detuvo y miró a su alrededor. Permaneció escuchando por un momento. Más allá del ligero susurro de las hojas no se escuchaba ningún sonido. Evidentemente no había nadie cerca y como Pratt estaba en libertad era probable que el general estuviera ausente. Y ahora Pembury comenzó a examinar los árboles adyacentes con más que un interés casual. Los dos entre los que había entrado eran respectivamente un olmo y un gran roble retorcido. Este último siendo un árbol inmenso cuyo enorme tronco verrugoso se dividía aproximadamente a siete pies del suelo en tres ramas cada una tan grande como un árbol de tamaño mediano de las cuales la más grande se extendía en una gran curva hasta la mitad del camino arbolado. A este patriarca Pembury le prestó especial atención caminando completamente a su alrededor y finalmente dejando su bolso y su bastón este último descansando sobre el bolso con la punta fuera del suelo para poder subir con la ayuda de las protuberancias verrugosas para examinar la copa y justo cuando estaba subiendo al espacio entre las tres ramas el crujido de las puertas de hierro fue seguido por un paso rápido en el camino arbolado apresuradamente se bajó del árbol y recogiendo sus pertenencias se paró cerca del gran tronco mejor no ser visto fue su reflexión mientras abrazaba estrechamente el árbol y esperaba mirando cautelosamente alrededor del tronco pronto un destello de sombra en movimiento anunció la aproximación del extraño y se movió para mantener el tronco entre él y el intruso los pasos continuaron hasta que el extraño estuvo al nivel del árbol y cuando éste pasó Pembury miró furtivamente a la figura que se alejaba era sólo el cartero pero entonces el hombre lo conocía y estaba contento de haberse mantenido fuera de la vista aparentemente el roble no cumplía con sus requisitos pues salió y miró arriba y abajo del camino arbolado luego más allá del olmo avistó un antiguo carpe retorcido un árbol extraño y fantástico cuyo tronco se ensanchaba como una trompeta hacia arriba en una amplia copa desde cuyo borde se alzaban multitud de ramas como los miembros de alguna extraña madriade ese árbol lo aprobó con una mirada pero se detuvo detrás del roble hasta que el cartero volviendo con paso rápido y un silbido alegre pasó por el camino arbolado y lo dejó una vez más en soledad luego avanzó con aire resuelto hacia el carpe la copa del tronco estaba apenas a seis pies de suelo podía alcanzarla fácilmente como descubrió al intentarlo colocando el bastón contra el árbol con la punta hacia abajo esta vez sacó el estuche de pinceles del bolso quitó la tapa y con las tenazas levantó el cuchillo y lo colocó en la copa del árbol justo fuera de la vista dejando las tenazas también invisibles aún sujetando el cuchillo estaba a punto de volver a colocar el estuche de pinceles en el bolso cuando pareció cambiar de opinión al olerlo y encontrarlo impregnado del perfume enfermizo volvió a colocar la tapa y lanzó el estuche hacia arriba al árbol donde escuchó que rodaba hacia abajo en el hueco central de la copa luego cerró el bolso y tomando el bastón por su mango se alejó lentamente en la dirección de donde había venido saliendo del camino arbolado entre el olmo y el roble su manera de avanzar era ciertamente peculiar caminaba con excesiva lentitud arrastrando el bastón por el suelo y cada pocos pasos se detenía y presionaba firmemente la punta contra la tierra de modo que para cualquiera que lo observara parecería estar envuelto en una ensoñación absorbente así avanzaba por los campos pero no regresando a la carretera principal sino cruzando otro tramo de campos hasta que emergió en un estrecho callejón que conducía a la calle principal inmediatamente enfrente del callejón estaba la comisaría de policía distinguida de las casas adyacentes solo por su lámpara su puerta abierta y los avisos pegados afuera directamente cruzando la calle penbury caminó aún arrastrando el bastón y se detuvo en la puerta de la comisaría para leer los avisos apoyando su bastón en el escalón mientras lo hacía a través de la puerta abierta podía ver a un hombre escribiendo en un escritorio el hombre le daba la espalda pero pronto un movimiento hizo que su mano izquierda quedara a la vista y penbury notó que le faltaba el dedo índice este entonces era jack ellis ex miembro de la guardia civil en portland incluso mientras lo observaba el hombre giró la cabeza y penbury lo reconoció de inmediato lo había visto con frecuencia en la carretera entre baseford y el pueblo adyacente de thorpe y siempre a la misma hora aparentemente ellis hacía una visita diaria a thorpe quizás para recibir un informe de agente rural y partía entre las tres y las cuatro y regresaba entre las siete y cuarto pasadas penbury miró su reloj eran las tres y cuarto se alejó pensativo sosteniendo ahora su bastón por el medio y comenzó a caminar lentamente en dirección a thorpe hacia el oeste durante un tiempo estuvo profundamente meditativo y su rostro mostraba un seño fruncido de perplejidad luego de repente su rostro se despejó y avanzó a paso más ligero pronto pasó por una brecha en la cerca y caminando en un campo paralelo a la carretera sacó su monedero una pequeña bolsa de piel de cerdo después de vaciarla de sus contenidos de manera frugal excepto unas pocas monedas de chelín empujó la punta de su bastón en el pequeño compartimento normalmente reservado para el oro o los billetes y así continuó caminando lentamente llevando el bastón por el medio y el monedero atascado en el extremo finalmente llegó a una aguda curva doble en la carretera desde donde podía ver hacia atrás por una considerable distancia y aquí frente a una pequeña abertura se sentó a esperar la cerca lo protegía eficazmente de la mirada de los transeúntes aunque éstos eran lo suficientemente escasos sin interferir con su vista pasó un cuarto de hora empezó a sentirse inquieto se habría equivocado las visitas de ellis eran sólo ocasionales en lugar de diarias como él había pensado eso sería molesto aunque no realmente desastroso pero en este punto de sus reflexiones una figura apareció a lo lejos avanzando por la carretera con un paso firme reconoció la figura era ellis pero había otra figura avanzando desde la dirección opuesta un trabajador aparentemente se preparó para cambiar de lugar pero una mirada más le mostró que el trabajador pasaría primero esperó el trabajador avanzó y finalmente pasó por la abertura y mientras lo hacía ellis desapareció por un momento en una curva de la carretera instantáneamente penbury pasó su bastón por la abertura en la cerca sacudió el monedero y lo empujó al medio del camino luego se arrastró hacia adelante detrás de la cerca hacia el oficial que se acercaba y nuevamente se sentó a esperar allí iba el paso firme inconsciente de ellis y mientras pasaba penbury apartó una rama que obstruía y miró la figura que se alejaba la pregunta ahora era vería ellis el monedero no era un objeto muy conspicuo los pasos se detuvieron abruptamente mirando hacia afuera penbury vio al oficial de policía agacharse recoger el monedero examinar su contenido y finalmente guardarlo en su bolsillo del pantalón penbury suspiró aliviado y mientras la figura menguante desaparecía de vista al doblar una curva en la carretera se levantó se estiró y se alejó rápidamente cerca de la brecha había un grupo de hileras de heno y mientras pasaba junto a ellas una nueva idea se le ocurrió mirando rápidamente a su alrededor pasó al lado más alejado de una de ellas y clavando su bastón profundamente en ella lo empujó hasta que el mango se perdió era ahora todo lo que quedaba y estaba vacía pues sus otras compras estaban en el bolso de vestir que por cierto debía recoger de la estación lo abrió y olió el interior pero aunque no pudo detectar ningún olor resolvió deshacerse de él si era posible al salir de la brecha pasó lentamente un carro estaba cargado con sacos y la puerta trasera estaba bajada al entrar en la carretera rápidamente adelantó al carro y tras echar un vistazo alrededor colocó la bolsa ligeramente en la puerta trasera luego se dirigió a la estación al llegar a casa subió directamente a su habitación y llamando a su ama de llaves ordenó una comida sustancial luego se quitó la ropa y la depositó incluso su camisa calcetines y corbata en un baúl donde guardaba su ropa de verano con de las polillas tomando el paquete de permanganato de potasio de su bolso de vestir pasó al baño contiguo y vertiendo los cristales en la bañera abrió el agua pronto la bañera se llenó de una solución rosa de sal y se sumergió en ella sumergiendo todo su cuerpo y empapando completamente su cabello luego vació la bañera y se enjuagó con agua limpia y después de secarse regresó a la habitación y se vistió con ropa limpia finalmente tomó una comida abundante y luego se recostó en el sofá para descansar hasta que fuera hora de partir hacia el punto de encuentro a las seis y media lo encontró acechando en la sombra junto al acceso a la estación a la vista de la lámpara solitaria escuchó llegar el tren vio salir a la multitud de pasajeros y observó como una figura se separaba de la muchedumbre y se dirigía hacia la carretera de Thorpe era Pratt como la luz de la lámpara le mostró Pratt avanzando hacia el lugar de encuentro con un aire de satisfacción y un par de botas extraordinariamente chirriantes Pembury lo siguió a una distancia segura más por el sonido que por la vista hasta que estuvo bien pasado el estilete a la entrada al sendero evidentemente iba hacia las puertas luego Pembury saltó sobre el estilete y se alejó rápidamente a través de los oscuros prados cuando se sumergió en la profunda penumbra del camino arbolado su primer acto fue buscar su camino hacia el carpe y deslizar la mano hacia la copa para asegurarse de que las tenazas estaban como las había dejado reasegurado por el tacto de sus dedos en los aros de hierro se volvió y caminó lentamente por el camino arbolado el cuchillo duplicado listo y abierto estaba en el bolsillo interior izquierdo de su chaqueta y jugueteó con su mango mientras caminaba pronto el portón de hierro chirrió lastimosamente y luego el crujido rítmico de un par de botas fue audible subiendo por el camino arbolado Pembury avanzó lentamente hasta que una mancha más oscura emergió de la oscuridad circundante cuando llamó ¿Eres tú Pratt? Ese soy yo fue la respuesta alegre aunque incorrecta gramaticalmente y al acercarse el ex guardia preguntó ¿Trajo el dinero hombre? La familiaridad insolente del tono del hombre fue agradable para Pembury fortaleció su nervio y endureció su corazón por supuesto respondió pero debemos tener un entendimiento definitivo a usted mire dijo Pratt no tengo tiempo para charlar el general estará aquí pronto está cabalgando desde Bingfield con un amigo me da el dinero y hablaremos en otro momento eso está bien dijo Pembury pero debe entender se detuvo abruptamente y se quedó quieto ahora estaban cerca del carpe y mientras estaba parado miraba hacia arriba en la oscura masa de follaje ¿qué pasa? exigió Pratt que está mirando también él se había detenido y estaba mirando fijamente hacia la oscuridad entonces Pembury sacó el cuchillo y atacó al ex guardia con un grito espantoso Pratt se volvió y forcejeó con su agresor un hombre poderoso y también un luchador competente era mucho más que una coincidencia para Pembury desarmado y en un momento lo tenía agarrado por la garganta pero Pembury se aferró con él con fuerza y mientras se pisoteaban de un lado a otro y daban vueltas atacó una y otra vez con la malicia de un escorpión mientras los gritos de Pratt se volvían más gorgoteantes y roncos luego cayeron pesadamente al suelo con Pembury debajo pero la lucha había terminado con un último gemido burbujeante Pratt aflojó su agarre y en un momento se volvió lánguido e inerte Pembury lo empujó y se levantó temblando y respirando con fuerza pero no perdió tiempo había habido más ruido del que había esperado rápidamente acercándose al carpe alargó la mano hacia las tenazas sus dedos se deslizaron en los mangos enroscados las tenazas agarraron el cuchillo y lo levantó de su escondite y lo llevó hasta donde yacía el cadáver depositándolo en el suelo unos metros del cuerpo luego regresó al árbol y empujó cuidadosamente las tenazas hacia el hueco de la copa en ese momento una voz de mujer sonó estridentemente desde la parte superior del camino arbolado es usted señor Pratt llamó Pembury se sobresaltó y luego retrocedió rápidamente de puntillas hacia el cuerpo porque allí estaba el cuchillo duplicado debía llevarlo consigo cueste lo que cueste el cadáver yacía boca arriba el cuchillo estaba debajo de él clavado hasta el mango tuvo que usar ambas manos para levantar el cuerpo y aún así tuvo cierta dificultad para desengañar el arma y mientras tanto la voz repitiendo su pregunta se acercaba finalmente logró sacar el cuchillo y lo empujó en el bolsillo de su pecho el cadáver cayó hacia atrás y él se puso de pie jadeando señor Pratt ¿está usted ahí? la cercanía de la voz sorprendió a Pembury y volviéndose bruscamente vio una luz titilando entre los árboles y luego las puertas crujieron fuertemente y oyó el crujido de los cascos de un caballo sobre la grava se quedó por un instante desconcertado completamente sorprendido no había contado con un caballo su intención de huir a través de los prados hacia Thorpe ahora era impracticable si lo alcanzaban estaba perdido porque sabía que había sangre en su ropa y sus manos estaban mojadas y resbaladizas sin mencionar el cuchillo en su bolsillo pero su confusión duró solo un instante recordó el árbol de roble y saliendo del camino arbolado corrió hacia él y tocándolo lo menos posible con sus manos ensangrentadas subió rápidamente a la copa la gran rama horizontal tenía casi un metro de diámetro y mientras se tendía sobre ella juntando su abrigo firmemente a su alrededor era completamente invisible desde abajo apenas se había acomodado cuando la luz que había visto entró en plena vista revelando a una mujer avanzando con una linterna de establo en la mano y casi al mismo tiempo un rayo de luz más brillante estalló desde la dirección opuesta el jinete iba acompañado por un hombre en bicicleta los dos hombres se acercaron y el jinete avistado a la mujer llamó hay algún problema señora Parton pero en ese momento la luz de la lámpara de la bicicleta iluminó de lleno el cadáver postrado los dos hombres lanzaron un grito simultáneo de horror la mujer gritó en voz alta y luego el jinete saltó del sillín y corrió hacia el cuerpo ¿por qué? exclamó inclinándose sobre él ¡esprat! y mientras el ciclista se acercaba y el resplandor de su lámpara brillaba sobre un gran charco de sangre agregó aquí ha habido juego sucio Hanford Hanford pasó rápidamente la lámpara alrededor del cuerpo iluminándolo el suelo durante varios metros ¿qué hay detrás de ti Gorman? dijo de repente ¿no es un cuchillo? se estaba moviendo rápidamente hacia él cuando Gorman levantó la mano no lo toques exclamó vamos a poner a los perros tras él pronto seguirán el rastro del bribón quien quiera que sea por dios Hanford este tipo se ha entregado a nuestras manos se quedó unos momentos mirando el cuchillo con algo que se asemejaba extraordinariamente a la exultación y luego volviéndose rápidamente a su amigo dijo mira Hanford ve corriendo a la comisaría de policía tan rápido como puedas está a solo tres cuartos de milla lo harás en cinco minutos envía o trae a un oficial y yo exploraré los prados mientras tanto si no he atrapado al bribón cuando vuelvas pondremos a los perros tras este cuchillo y perseguiremos al desgraciado de acuerdo respondió Hanford y sin decir otra palabra giró su bicicleta montó y se alejó hacia la oscuridad señora Parton dijo Gorman vigile ese cuchillo asegúrese de que nadie lo toque mientras yo vaya a examinar los prados está muerto el señor Pratt señor soy yo sola señora Parton por dios no había pensado en eso dijo el general será mejor que le eche un vistazo pero cuidado nadie debe tocar el cuchillo o confundiremos el rastro se subió el sillín y galopó hacia los prados en dirección a Thorpe y mientras Pembury escuchaba el diminuendo de los cascos del caballo se alegró de no haber intentado escapar porque esa era la dirección en la que pensaba ir y seguramente lo habrían alcanzado tan pronto como el general se fue la señora Parton con muchas miradas aterrorizadas por encima del hombro se acercó al cadáver y acercó a la linterna al rostro inmóvil de repente se puso de pie temblando violentamente porque se oían pasos bajando por el camino arbolado una voz familiar la tranquilizó ¿hay algo mal señora Parton? la pregunta procedía de una de las criadas que había venido en busca de la mujer mayor escoltada por un joven y la pareja ahora salió al círculo de luz Dios mío exclamó el hombre ¿quién es? es el señor Pratt respondió la señora Parton lo han asesinado la chica gritó y luego los dos criados se acercaron en puntillas mirando al cadáver con la fascinación del horror no toque ese cuchillo dijo la señora Parton porque el hombre estaba a punto de recogerlo el general va a poner los abuesos tras él ¿el general está aquí entonces? preguntó el hombre y mientras hablaba el sonido de los cascos que crecía momentáneamente más fuerte le respondía desde el prado O'Gorman detuvo su caballo al percibir al grupo de criados reunidos alrededor del cadáver ¿está muerto señora Parton? preguntó me temo que sí señor fue la respuesta ah alguien debería ir a buscar al médico pero no tú Bailey quiero que prepares a los abuesos y esperes con ellos en la parte superior del camino enorbolado hasta que te llame se fue de nuevo hacia los prados de Batesford y Bailey se apresuró a alejarse dejando a las dos mujeres mirando el cuerpo y hablando en susurros la posición de Pembury era incómoda y apretada no se atrevía a moverse apenas se atrevía a respirar porque las mujeres debajo de él estaban a menos de una docena de metros de distancia y fue con sentimientos mezclados de alivio y aprehensión que vio desde su posición elevada un grupo de luces acercándose rápidamente a lo largo del camino desde Batesford pronto fueron ocultados por los árboles y luego después de un breve intervalo el zumbido de las ruedas sonó en el camino y las franjas de luz en los troncos de los árboles anunciaron a los nuevos llegados había tres bicicletas conducidas respectivamente por el señor Hanford un inspector de policía y un sargento y mientras se detenían el general volvió a entrar en el camino arbolado ¿está él es contigo? preguntó al detenerse no señor fue la respuesta no había regresado de Thorpe cuando nos fuimos hoy creo que llega un poco tarde ¿han enviado por un médico? sí señor enviado por el doctor Hiltz dijo el inspector apoyando su bicicleta contra el roble Pembury podía oler el hedor de la lámpara mientras se agachaba ¿está Pratt muerto? parece que sí respondió Gorman pero mejor dejemos eso al médico aquí está el cuchillo del asesino nadie lo ha tocado voy a traer a los abuesos ah eso es lo que necesitamos dijo el inspector el hombre no puede estar lejos se frotó las manos con aire satisfecho mientras Gorman se alejaba a galope por el camino arbolado en menos de un minuto se escuchó desde la oscuridad el profundo ladrido de un perro seguido de rápidos pasos sobre la grava luego dentro del círculo de luz emergieron tres formas siniestras de miembros sueltos y escuálidos y dos hombres avanzando a trote tambaleante aquí inspector gritó el general tome uno no puedo sujetar a los dos el inspector corrió hacia adelante y tomó una de las correas y el general llevó a su perro hasta el cuchillo mientras este yacía en el suelo penbury mirando cautelosamente alrededor de la rama observaba al gran animal con una curiosidad casi impersonal notó su cabeza alta su frente arrugada y su rostro melancólico mientras se agachaba para olfatear sospechosamente el cuchillo apostrado por algunos momentos el perro permaneció inmóvil oliendo el cuchillo luego se alejó y caminó de un lado a otro con el hocico en el suelo de repente levantó la cabeza ladró fuerte bajó el hocico y comenzó a avanzar hacia el roble y el olmo arrastrando al general detrás de él corriendo a continuación el inspector llevó a su perro hasta el cuchillo y pronto estaba saltando lejos con el tirón de la correa siguiendo al general no cometen errores no lo hacen dijo Bailey dirigiéndose al satisfecho sargento mientras llevaba al frente al tercer perro verá pero su comentario fue interrumpido por un violento tirón de la correa y al siguiente momento él volaba tras los otros seguido por el señor Hanford el sargento recogió el cuchillo delicadamente por su anillo lo envolvió en su pañuelo y lo guardó en su bolsillo luego corrió tras los perros Pembury sonrió sombríamente su plan se estaba desarrollando admirablemente a pesar de las dificultades imprevistas si esas malditas mujeres se fueran podría bajar y largarse mientras el camino estuviera despejado escuchó los ladridos de los perros que gradualmente se desvanecían en la distancia creciente y maldijo la dilación del médico maldita sea el tipo no se daba cuenta de que esto era un caso debido muerte de repente su oído captó el tintineo de una campana de bicicleta una nueva luz apareció subiendo por el camino y luego una bicicleta se acercó rápidamente a la escena de la tragedia y un pequeño hombre mayor saltó junto al cuerpo entregando su máquina a la señora Parron se inclinó sobre el hombre muerto sintió el pulso empujó un párpado hacia atrás y prendió un fósforo en el ojo y luego se levantó es un asunto espantoso señora Parron dijo el pobre hombre está completamente muerto será mejor que me ayuden a llevarlo a la casa si ustedes dos toman los pies yo tomaré los hombros Pembury los observó levantar el cuerpo y tambalearse con él por el camino arbolado escuchó sus pasos arrastrados desvanecerse y la puerta de la casa cerrarse y aún escuchaba desde lejos en los prados llegaban intervalos los ladridos de los perros no había otros sonidos en breve el doctor volvería por su bicicleta pero por el momento el camino estaba despejado Pembury se levantó rígidamente sus manos se habían pegado al árbol donde habían presionado contra él y aún estaban pegajosas y húmedas rápidamente se dejó caer al suelo escuchó nuevamente por un momento y luego haciendo un pequeño circuito para evitar la luz de la lámpara cruzó suavemente el camino y se alejó furtivamente a través de los prados de Thorpe la noche estaba intensamente oscura y no había alma que se moviera en los prados avanzó rápidamente mirando hacia la oscuridad y deteniéndose de vez en cuando para escuchar pero no llegaba ningún sonido a sus oídos salvo el ahora débil ladrido de los lejanos perros no muy lejos de su casa recordó había una zanja profunda cruzada por un puente de madera y hacia allí se dirigió ahora porque sabía que su apariencia era tal que lo condenaría con solo un vistazo llegado a la zanja se agachó para lavarse las manos y las muñecas y mientras se inclinaba el cuchillo cayó de su bolsillo en el agua poco profunda en el margen buscó y habiéndolo encontrado lo clavó profundamente en el barro lo más lejos posible luego se secó las manos con algunas algas cruzó el puente y comenzó a dirigirse hacia su casa se acercó a su casa desde la parte trasera se aseguró de que su ama de llaves estuviera en la cocina y dejándose entrar muy tranquilamente con su llave subió rápidamente a su habitación aquí se lavó a fondo en la bañera para poder deshacerse del agua descolorida se cambió de ropa y empacó la que se quitó en una maleta para cuando terminó esto el gong sonaba para la cena mientras tomaba asiento en la mesa elegante y fresco en apariencia tranquilamente alegre en su forma se dirigió a su ama de llaves no pude terminar mi negocio en londres dijo tendré que volver a subir mañana volverá el mismo día preguntó el ama de llaves quizás fue la respuesta y quizás no dependerá de las circunstancias no dijo cuáles podrían ser las circunstancias ni la ama de llaves preguntó el señor Pembury no era aficionado a las confidencias era un hombre eminentemente discreto y los hombres discretos dicen poco parte 2 perros rastreadores relatado por Christopher Cherviz la media hora que sigue al desayuno cuando el fuego ha por así decirlo entrado en calor y la pipa de la mañana exhala sus nubes de incienso es quizás la más agradable de todo el día especialmente así cuando un cielo sombrío que se cierne sobre la ciudad insinúa calles impregnadas por el aire fresco de la mañana y los aullidos de los remolcadores protestando en el río hablan de nieblas persistentes el legado de la noche recién desaparecida la mañana de otoño estaba cruda el fuego ardía alegremente estiré mis pies enfundados en zapatillas hacia la hoguera y medité en nada en particular con disfrute felino en seguida un gruñido desaprobador de Thorndike atrajo mi atención y miré perezosamente a mi alrededor él estaba recortando con unas tijeras de oficina las partes legibles del periódico matutino y se detuvo con un recorte entre sus dedos índice y pulgar sabuesos de nuevo dijo pronto estaremos escuchando sobre el renacimiento del juicio por fuego y un juicio bastante cómodo también en una mañana como esta dije acariciando mis piernas extasiado cuál es el caso estaba a punto de responder cuando un golpe seco en el pequeño aldabón de latón anunció un perturbador de nuestra paz Thorndike se acercó a la puerta y admitió a un inspector de policía uniformado y yo me levanté prestando mi espalda al fuego me preparé para combinar comodidad corporal con atención al asunto creo que estoy hablando con el doctor Thorndike dijo el oficial y al asentir Thorndike continuó mi nombre señor es Fox inspector Fox de la policía de Batesford quizás han visto el periódico matutino Thorndike levantó el recorte y colocando una silla junto al fuego preguntó al inspector si había desayunado gracias señor ya lo hice respondió el inspector Fox vine a la ciudad en el tren de anoche para estar aquí temprano y me quedé en un hotel como pueden ver en el periódico hemos tenido que arrestar a uno de nuestros propios hombres eso es bastante incómodo ya saben señor muchísimo estuvo de acuerdo Thorndike sí es malo para la fuerza y malo también para el público pero tuvimos que hacerlo no ha habido otra salida que pudiéramos ver sin embargo nos gustaría que el acusado tuviera todas las oportunidades tanto por nuestro bien como por el suyo así que el jefe de policía pensó que le gustaría tener su opinión sobre el caso y pensó que tal vez estaría dispuesto a actuar en defensa déjenos tener los detalles dijo Thorndike sacando un bloc de notas de un cajón y dejándose caer en su sillón empiece desde el principio añadió y cuéntenos todo lo que sabe bueno dijo el inspector después de una tos preliminar para empezar con el hombre asesinado su nombre es Pratt era un carcelero jubilado y trabajaba como mayordomo para el general O'Gorman que es un gobernador de prisión jubilado quizás hayan oído hablar de él en relación con su jauría de sabuesos bueno Pratt llegó desde Londres ayer por la tarde en un tren que llegaba a Paceford a las seis y media lo vieron el guarda el colector de boletos y el portero exterior el portero lo vio salir de la estación a las seis y treinta y siete la casa del general Gorman estaba aproximadamente media milla de la estación a cinco minutos para las siete el general y un caballero llamado Hanford y la ama de llaves del general una tal señora Parton encontraron a Pratt muerto en la avenida que conduce la casa aparentemente había sido apuñalado porque había mucha sangre y un cuchillo un cuchillo noruego estaba tirado en el suelo cerca del cuerpo la señora Parton había pensado que había escuchado a alguien en la avenida pidiendo ayuda y como Pratt estaba justo a punto de llegar salió con una linterna se encontró con el general y el señor Hanford y los tres parecen haber visto el cuerpo al mismo tiempo el señor Hanford vino en bicicleta hasta nosotros enseguida con la noticia enviamos a buscar un médico y yo volví con el señor Hanford y llevé a un sargento conmigo llegamos a los doce minutos pasados las siete y entonces el general que había galopado su caballo por los prados a cada lado de la avenida sin haber visto a nadie sacó a sus abuesos y los llevó hasta el cuchillo los tres perros tomaron el rastro de inmediato yo sostenía la correa de uno de ellos y nos llevaron a través de los prados sin pausa ni titubeo sobre tapias y vallas por un camino saliendo hacia la ciudad y luego uno tras otro cruzaron la calle en línea recta hacia la comisaría de policía entraron corriendo por la puerta que estaba abierta y se dirigieron directamente al escritorio donde un oficial supernumerario llamado Ellis estaba escribiendo montaron un alboroto luchando por llegar a él y apenas podíamos condenerlos en cuanto a Ellis se puso pálido como un fantasma había alguien más en la habitación preguntó Thorndike oh sí había dos policías y un mensajero llevamos a los perros hasta ellos pero las bestias no les hicieron caso querían a Ellis y qué hicieron ustedes pues arrestamos a Ellis por supuesto no podíamos hacer otra cosa especialmente con el general allí qué tenía que ver el general con eso preguntó Thorndike es un juez de paz y un ex gobernador de Dartmoor y fueron sus perros los que atraparon al hombre pero de todas formas habríamos arrestado a Ellis de todas maneras ¿hay algo en contra del acusado? sí lo hay él y Pratt estaban en términos claramente hostiles eran viejos camaradas ya que Ellis estaba en la guardia civil en Portland cuando Pratt era carcelero allí fue jubilado del servicio porque se le cortó el dedo índice izquierdo pero últimamente habían tenido algunos problemas sobre una mujer una criada del salón del general parece que Ellis que es un hombre casado prestaba demasiada atención a la chica o eso pensaba Pratt y Pratt advirtió a Ellis que se mantuviera alejado de las instalaciones desde entonces no se habían dirigido la palabra ¿y qué clase de hombre es Ellis? siempre pareció ser un tipo bastante decente tranquilo constante de buen carácter yo había dicho que no habría hecho daño una mosca todos lo apreciábamos más que a Pratt de hecho pobre Pratt era lo que se podría llamar un viejo soldado astuto ¿sabe? señor y un poco chismoso lo registraron y lo examinaron a Ellis me imagino sí no había nada sospechoso en él excepto que tenía dos bolsas pero él dice que recogió una de ellas un pequeño monedero de piel de cerdo en el sendero del camino de Thorpe ayer por la tarde y no hay razón para no creerle en cualquier caso el monedero no era de Pratt Thorndike hizo una nota en su blog de notas y luego preguntó ¿no había manchas de sangre o marcas en su ropa? no su ropa no estaba marcada ni desordenada de ninguna manera ¿algún corte rasguño o moretón en su persona? ninguno en absoluto respondió un inspector ¿a qué hora arrestaron a Ellis? a las siete y media en punto ¿han averiguado cuáles eran sus movimientos? ¿había estado cerca del lugar del asesinato? sí había ido a Thorpe y pasaría por las puertas de la avenida en su camino de regreso y llegó más tarde de lo habitual en su regreso aunque no más tarde de lo que ha estado antes ¿y ahora en cuanto al hombre asesinado ¿se ha examinado el cuerpo? sí tuve el informe del doctor Hills antes de irme había no menos de siete heridas de cuchillo profundas todas en el lado izquierdo de la espalda había mucha sangre en el suelo y el doctor Hills cree que Pratt debe haber desangrado en uno o dos minutos ¿las heridas coinciden con el cuchillo que se encontró? le pregunté al doctor eso y dijo sí aunque no iba a jurar por ningún cuchillo en particular sin embargo ese punto no es de mucha importancia el cuchillo estaba cubierto de sangre y se encontró cerca del cuerpo ¿qué se ha hecho con él por cierto? preguntó Thornbike el sargento que estaba conmigo lo recogió y lo envolvió en su pañuelo para llevarlo en el bolsillo lo tomé de él tal como estaba y lo encerré en una caja de despacho ¿se ha reconocido el cuchillo como propiedad de Ellis? no señor no lo ha sido ¿había huellas reconocibles o marcas de una lucha? preguntó Thornbike el inspector sonrió tímidamente no he examinado el lugar por supuesto señor dijo pero después de que el caballo del general y los abuesos y el general a pie y yo y el jardinero y el sargento y el señor Hanford lo hayamos revisado dos veces yendo y viniendo pues ¿ve usted señor? exacto exacto dijo Thornbike buen inspector estaré encantado de actuar en defensa me parece que el caso contra Ellis es en algunos aspectos bastante inconcluso el inspector estaba francamente asombrado desde luego no se me había ocurrido verlo de esa manera señor dijo ¿no? bueno esa es mi opinión y creo que el mejor plan será que yo venga con usted y que investiguemos los asuntos en el mismo lugar el inspector asintió alegremente y cuando le proporcionamos un periódico nos retiramos al laboratorio para consultar los horarios y prepararnos para la expedición me imagino que va a venir Jervis dijo Thornbike ¿si puedo ser de alguna ayuda? respondí por supuesto que sí dijo él dos cabezas piensan mejor que una y por lo que parece diría que las nuestras serán las únicas con algún sentido tomaremos el maletín de investigación como de costumbre y también podemos llevar una cámara veo que hay un tren desde Charing Cross en 20 minutos durante la primera media hora del viaje Thornbike estuvo sentado en su rincón alternativamente revisando sus notas y mirando con ojos pensativos por la ventana pude ver que el caso le complacía y tuve cuidado de no interrumpir su tren de pensamiento sin embargo después guardó sus notas y comenzó a llenar su pipa con un aire más compañero y entonces el inspector que había estado retorciéndose de impaciencia abrió fuego así que piensa señor que ve una salida para Ellis pienso que hay un caso para la defensa respondió Thornbike de hecho considero que la evidencia en su contra es bastante endeble el inspector jadeó pero el cuchillo señor que hay del cuchillo bueno dijo Thornbike que pasa con el cuchillo de quien era el cuchillo no lo saben estaba cubierto de sangre de quien era la sangre no lo saben supongamos por el bien del argumento que era el cuchillo del asesino entonces la sangre en él era la sangre de Pratt pero si era la sangre de Pratt cuando los perros la olieron deberían haberle llevado al cuerpo de Pratt porque la sangre tiene un olor muy fuerte pero no lo hicieron ignoraron el cuerpo la inferencia parece ser que la sangre en el cuchillo no era la sangre de Pratt el inspector se quitó la gorra y se rascó suavemente la nuca tiene usted toda la razón señor dijo nunca lo había pensado ninguno de nosotros lo había hecho entonces continuó Thornbike supongamos que el cuchillo era de Pratt si es así parecería haber sido usado en defensa propia pero este era un cuchillo noruego una herramienta torpe no un arma en absoluto que lleva un tiempo apreciable para abrirse y requiere el uso de dos manos libres ¿Pratt tenía ambas manos libres? ciertamente no después de que el ataque hubiera comenzado había siete heridas todas en el lado izquierdo de la espalda lo que indica que él tenía al asesino atrapado en sus brazos y que los brazos del asesino estaban alrededor de él también inicialmente que el asesino es diestro pero aún así supongamos que el cuchillo era de Pratt entonces la sangre en él era la del asesino entonces el asesino debía haber sido herido pero Ellis no estaba herido entonces Ellis no es el asesino el cuchillo no nos ayuda en absoluto el inspector sopló sus mejillas y exhaló suavemente esto se está saliendo de mi alcance dijo todavía señor no puede pasar por alto a los abuesos nos dicen claramente que el cuchillo es del señor Ellis y no veo ninguna respuesta a eso no hay respuesta porque no ha habido declaración los abuesos no le han dicho nada ha sacado ciertas inferencias de sus acciones pero esas inferencias pueden ser totalmente erróneas y ciertamente no son evidencia no parece que tenga mucha opinión de los abuesos comentó un inspector como agentes para la detección del crimen respondió Thorndike los considero inútiles no puede poner a un sabueso en el estrado de los testigos no puede obtener ninguna declaración inteligible de él si posee algún conocimiento no tiene medios para comunicarlo de hecho continuó todo el sistema de usar sabuesos para la detección criminal se basa en una falacia en las plantaciones americanas estos animales se usaban con gran éxito para rastrear esclavos fugitivos pero el esclavo era un individuo conocido todo lo que se requería era averiguar su paradero ese no es el problema que se presenta en la detección de un crimen el detective no está preparado para establecer el paradero de un individuo conocido sino por descubrir la identidad de un individuo desconocido y para este propósito los sabuesos son inútiles pueden descubrir tal identidad pero no pueden comunicar sus conocimientos si el criminal es desconocido no pueden identificarlo si es conocido la policía no necesita el sabueso volviendo a nuestro caso actual Thorndike continuó después de una pausa hemos empleado ciertos agentes los perros con los que no estamos en sintonía el perro posee un sentido especial el olfativo que en el hombre es bastante rudimentario piensa por decirlo así en términos de olor y sus pensamientos son incomprensibles para los seres en los que el sentido del olfato está subdesarrollado hemos presentado al perro un cuchillo y descubren él ciertas propiedades olorosas descubre propiedades olorosas similares o relacionadas en un terreno y en un individuo humano hélice no podemos verificar sus descubrimientos o conocer su naturaleza ¿qué queda? todo lo que podemos decir es que parece existir alguna relación olorosa entre el cuchillo y el hombre hélice pero hasta que podamos averiguar la naturaleza de esa relación no podemos estimar su valor probatorio o su relevancia toda la otra evidencia es producto de su imaginación y la del general no hay por ahora caso contra él él debe haber estado bastante cerca del lugar cuando ocurrió el asesinato dijo el inspector así probablemente lo estuvieron muchas otras personas respondió Thunlake pero ¿tuvo tiempo de lavarse y cambiarse? porque lo habría necesitado supongo que sí acordó el inspector dubitativamente indudablemente hubo siete heridas que habrían tomado algo de tiempo para infligir ahora no podemos suponer que Pratt se quedó pasivamente mientras el otro hombre lo atacaba de hecho como he dicho la posición de las heridas muestra que no lo hizo hubo una lucha los dos hombres estaban trabados juntos una de las manos del asesino estaba contra la espalda de Pratt probablemente ambas manos lo estaban una agarrando y la otra atacando debe haber habido sangre en una mano y probablemente en ambas pero dice que no había sangre en helis y no parece que hubiera tiempo u oportunidad para que se lavara bueno es un asunto misterioso dijo el inspector pero no veo cómo va a superar los abuesos Thorndike encogió impacientemente los hombros los abuesos son una obsesión dijo todo el problema realmente gira en torno al cuchillo las preguntas son de quién era el cuchillo y cuál era la conexión entre él y ellis hay un problema jervis continuó volviéndose hacia mí que someto a tu consideración algunas de las posibles soluciones son extremadamente curiosas mientras salíamos de la estación de base ford Thorndike miró su reloj y anotó la hora no se vará por el camino que tomó Pratt dijo en cuanto a eso dijo el inspector puede que haya ido por el camino o por el sendero pero hay muy poca diferencia en la distancia alejándonos de base ford caminamos por la carretera hacia el oeste hacia el pueblo de Thorpe y pronto pasamos a nuestra derecha un estilón en la entrada de un sendero ese camino dijo el inspector cruza la avenida aproximadamente a la mitad pero será mejor que nos mantengamos en la carretera un cuarto de milla más adelante llegamos a un par de oxidadas puertas de hierro una de las cuales estaba abierta y al entrar nos encontramos en una amplia entrada bordeada por dos filas de árboles entre cuyos troncos se podía ver un largo tramo de prados de pasto a ambos lados era una avenida bonita y tarde en el año como era el follaje amarillento se agrupaba densamente sobre nuestras cabezas cuando habíamos caminado unos 150 metros desde las puertas el inspector se detuvo este es el lugar dijo y Thondike volvió a notar la hora nueve minutos exactamente dijo él entonces Pratt llegó aquí alrededor de catorce minutos antes de las siete y su cuerpo fue encontrado a cinco minutos antes de las siete nueve minutos después de su llegada el asesino no podía haber estado lejos entonces no era un rastro bastante fresco respondió el inspector supongo que le gustaría ver el cuerpo primero creo que dijo señor sí y el cuchillo por favor tendré que enviar a la estación por eso está guardado en la oficina él entró en la casa y habiendo despachado un mensajero a la estación de policía salió y nos condujo al edificio anexo donde se había depositado el cadáver Thondike hizo un rápido examen de las heridas y los agujeros en la ropa ninguno de los cuales presentaba algo particularmente sugestivo el arma utilizada evidentemente había sido un cuchillo de un solo filo de espada gruesa similar al descrito y la decoloración alrededor de las heridas indicaba que el arma tenía un hombro definido como el de un cuchillo noruego y que había sido clavada con violencia terrible encuentra algo que arroje algo de luz sobre el caso preguntó el inspector cuando concluyó el examen eso es imposible de decir hasta que hayamos visto el cuchillo respondió Thondike pero mientras esperamos por él podríamos ir a ver el lugar de la tragedia estas son las botas de Pratt ¿verdad? levantó un par de botas gruesas con cordones de la mesa y las volteó para inspeccionar las suelas sí esas son sus botas respondió Fox y bastante fáciles habrían sido de rastrear si el caso hubiera sido al revés esos protectores Blakey son tan buenos como una marca registrada nos las llevaremos en cualquier caso dijo Thondike y después de que el inspector se las hubiera quitado salimos y retrocedimos nuestros pasos por la avenida el lugar donde había ocurrido el asesinato fue fácilmente identificado por una gran mancha oscura en la grava a un lado de la entrada a medio camino entre dos árboles un carpe polard anciano y un olmo junto al olmo había un roble polard con un tronco fornido y verrugoso de aproximadamente siete pies de alto y tres ramas enormes de las cuales una se inclinaba a medio camino a través de la avenida y entre estos dos árboles el suelo estaba cubierto con las huellas de hombres y perros superpuestas sobre las huellas de los cascos de un caballo ¿Dónde se encontró el cuchillo? preguntó Thondike el inspector indicó un lugar cerca del centro de la entrada casi frente al carpe y Thondike recogiendo una piedra grande la colocó en el lugar luego inspeccionó el lugar pensativamente mirando arriba y abajo de la avenida y a los árboles que la bordeaban y finalmente caminó lentamente hacia el espacio entre el olmo y el roble escudriñando el suelo mientras avanzaba no hay escasez de huellas comentó con gravedad mientras miraba hacia abajo la tierra pisoteada no pero la pregunta es ¿de quién son? dijo el inspector sí esa es la pregunta estuvo de acuerdo Thondike y comenzaremos la solución identificando las de Pratt no veo como eso nos ayudará dijo el inspector sabemos que él estuvo aquí Thondike lo miró sorprendido y debo confesar que la tonta observación también me sorprendió a mí acostumbrado como estaba a los oficiales perspicaces de Scolondiard el cortejo de la alarma observó Thondike parece haber salido entre el olmo y el roble en otros lugares el suelo parece bastante claro caminó alrededor del olmo aún mirando atentamente el suelo y continuó ahora aquí en la tierra suave que bordea el césped están las huellas de un par de pies pequeños que llevan botas puntiagudas evidentemente un hombre bastante bajo por el tamaño del pie y la longitud de la zancada y no parece haber pertenecido al cortejo pero no veo ninguna de Pratt parece que no salió de la grabadura continuó caminando lentamente hacia el carpe con los ojos fijos en el suelo de repente se detuvo y se inclinó con una mirada ansiosa hacia la tierra y mientras Fox y yo nos acercábamos se puso de pie y señaló las huellas de los pies de Pratt débiles y fragmentarias pero inconfundibles y ahora inspector ve su importancia proporcionan el factor tiempo respecto a las otras huellas de pies mire esta y luego mire aquella señaló de una otra de las débiles impresiones del pie del difunto quiere decir que hay signos de una lucha dijo Fox quiero decir más que eso respondió Thornbeck aquí está la huella de uno de los pies de Pratt pisando en la huella de un pie pequeño puntiagudo y allí en el borde de la grava hay otra de Pratt casi borrada por la pisada de un pie puntiagudo obviamente la primera huella puntiaguda fue hecha antes que la de Pratt y la segunda después de él y la inferencia necesaria es que el dueño del pie puntiagudo estuvo aquí el mismo tiempo que Pratt entonces él debe haber sido el asesino exclamó Fox presumiblemente respondió Thornbeck pero veamos a dónde fue observe en primer lugar el hombre se detuvo cerca de este árbol indicó el carpe y que se dirigió hacia el olmo sigámoslo él pasa el olmo mire y observará que estas huellas forman una serie regular que parte del carpe y no se mezclan con las marcas de la lucha por lo tanto probablemente fueron hechas después de que se perpetrara el asesinato también notará que pasan por la parte trasera de los árboles fuera de la avenida es decir ¿qué le sugiere eso? me sugiere dije cuando el inspector negó con la cabeza con desesperanza que posiblemente había alguien en la avenida cuando el hombre se estaba escapando exactamente dijo Thundike el cuerpo fue encontrado no más de nueve minutos después de que Pratt llegara aquí pero el asesinato debe haber tomado algún tiempo entonces el ama de Chávez pensó que escuchaba a alguien llamando y salió con una linterna y al mismo tiempo el general y el señor Hanford vinieron por la entrada la sugerencia es que el hombre se deslizó por fuera de los árboles para evitar ser visto sin embargo sigamos las huellas pasan el olmo y pasan por detrás del siguiente árbol pero espere hay algo extraño aquí pasó por detrás del gran roble Pollard y miró hacia abajo a la tierra suave junto a sus raíces aquí hay un par de impresiones mucho más profundas que el resto y no son parte de la pista ya que sus dedos apuntan hacia el árbol ¿qué hace de eso? sin esperar respuesta comenzó a escanear detenidamente el tronco del árbol y especialmente una protuberancia grande y verrugosa a unos tres pies del suelo en la corteza sobre esto había una marca vertical como si algo hubiera rasgado el árbol y de la verruga misma se había roto recientemente una ramita muerta que yacía en el suelo señalando estas marcas Thorndike puso el pie en la protuberancia y saltando llevó su ojo por encima del nivel de la copa desde donde las grandes ramas se ramificaban ¡ah! exclamó aquí hay algo mucho más definitivo con la ayuda de otra proyección trepó hasta la copa del árbol y después de mirar rápidamente alrededor nos hizo señas subí al bulto sobresaliente y cuando mis ojos se elevaron por encima de la copa percibí la impresión marrón y brillante de una mano en el borde subiendo a la copa fui rápidamente seguido por el inspector y ambos nos paramos junto a Thorndike entre las tres ramas desde donde estábamos miramos el lado superior de la gran rama que se extendía por la avenida y allí en su superficie cubierta de líquenes vimos las impresiones de color marrón rojizo de un par de manos abiertas note dijo Thorndike inclinándose sobre la rama que es un hombre bajo no puedo colocar convenientemente mis manos tan bajo también note que tiene intactos ambos dedos índices y por lo tanto ciertamente no es él si quiere decir señor que esas marcas fueron hechas por el asesino dijo Fox digo que es imposible porque eso significaría que estaba aquí mirándonos cuando lo estábamos buscando con los perros la presencia de los perros de casa prueba que este hombre no podía haber sido el asesino al contrario dijo Thorndike la presencia de este hombre con las manos ensangrentadas confirma la otra evidencia que indica que los perros de casa nunca estuvieron en la pista del asesino vamos ahora inspector se lo pongo a usted aquí hay un hombre asesinado el asesino casi seguramente tiene sangre en las manos y aquí está un hombre con las manos ensangrentadas acechando en un árbol a pocos pies del cadáver y a pocos minutos de su descubrimiento como lo demuestran las huellas de los pies ¿cuáles son las probabilidades razonables? pero está olvidando los perros de casa señor y el cuchillo del asesino insistió el inspector va hombre exclamó Thorndike esos perros de casa son una obsesión positiva pero veo un sargento que viene por la entrada con el cuchillo espero tal vez eso resuelva el enigma para nosotros el sargento que llevaba una pequeña caja de despacho se detuvo frente al árbol algo sorprendido mientras descendíamos cuando avanzó con un saludo militar y entregó la caja al inspector quien de inmediato la desbloqueó y abriendo la tapa mostró un objeto envuelto en un pañuelo de bolsillo ahí está el cuchillo señor dijo tal como lo recibí el pañuelo es del sargento Thorndike desenrolló el pañuelo y sacó un cuchillo noruego de gran tamaño que examinó críticamente y luego me entregó mientras yo inspeccionaba la hoja él sacudió el pañuelo y después de mirarlo por ambos lados se volvió hacia el sargento ¿a qué hora recogió este cuchillo? preguntó alrededor de las 7 y 15 señor justo después de que los perros de casa comenzaron me aseguré de recogerlo por el anillo y lo envolví en el pañuelo de inmediato 7 y 15 dijo Thorndike menos de media hora después del asesinato eso es muy singular observa el estado de este pañuelo no hay ni una marca en él ni un rastro de ninguna mancha de sangre lo que prueba que cuando se recogió el cuchillo la sangre en él ya estaba seca pero las cosas se secan lentamente si se secan en absoluto en el aire saturado de una tarde de otoño las apariencias parecen sugerir que la sangre en el cuchillo estaba seca cuando se dejó caer a propósito sargento ¿con qué perfuma su pañuelo? ¿perfume señor? exclamó el asombrado oficial en tono indignado ¿yo perfumo mi pañuelo? no señor ciertamente no nunca he usado perfume en mi vida señor Thorndike extendió el pañuelo y el sargento lo olfateó incrédulamente ciertamente parece oler a perfume admitió pero debe ser del cuchillo al haberse me ocurrido la misma idea apliqué el mango del cuchillo a mi nariz e instantáneamente detecté el olor dulce y enfermizo del almizcle la pregunta es dijo el inspector cuando los dos artículos habían sido probados por todos nosotros ¿fue el cuchillo el que perfumó el pañuelo o el pañuelo el que perfumó el cuchillo? escuche lo que dijo el sargento respondió Thorndike no había perfume en el pañuelo cuando se envolvió el cuchillo en él ¿sabe inspector? este perfume me parece ofrecer una sugerencia muy curiosa considere los hechos del caso la pista distinta que lleva directamente a Ellis quien sin embargo se encuentra sin un rasguño o una mancha de sangre las inconsistencias en el caso que señalé en el tren y ahora este cuchillo aparentemente dejado caer con sangre seca en él y perfumado con almizcle para mí sugiere un crimen cuidadosamente planeado fríamente premeditado el asesino sabía sobre los perros de casa del general y los utilizó como una distracción planto este cuchillo untado con sangre y perfumado con almizcle para proporcionar una pista sin duda algún objeto también perfumado con almizcle sería arrastrado por el suelo para dar la pista es solo una sugerencia por supuesto pero vale la pena considerarla pero señor objetó el inspector con entusiasmo si el asesino hubiera manipulado el cuchillo también lo habría perfumado a él exactamente así que como estamos asumiendo que el hombre no es un tonto podemos suponer que no lo tocó lo habrá dejado aquí listo escondido en algún lugar desde donde pudiera derribarlo digamos con un palo sin tocarlo quizás en este mismo árbol señor sugirió el sargento señalando el roble no dijo Thornlake difícilmente habría escondido en el árbol donde habría estado el cuchillo los perros de casa podrían haber olfateado el lugar en lugar de seguir la pista de inmediato el lugar más probable para esconder el cuchillo es el más cercano al lugar donde se encontró caminó hacia la piedra que marcaba el lugar y mirando a su alrededor continuó ese carpe es mucho más cercano y su corona plana sería muy conveniente para el propósito fácilmente alcanzada incluso por un hombre bajo como él parece ser veamos si hay alguna señal de ello tal vez me ayudaría sargento ya que no tenemos una escalera el sargento asintió con una leve sonrisa y agachándose junto al árbol con una actitud que sugería el juego de la rana colocó sus manos firmemente en sus rodillas agarrando una rama robusta Thornlake se balanceó hacia arriba en la espalda ancha del sargento desde donde miró hacia abajo en la corona del árbol luego separando las ramas se puso en el borde y desapareció en el hueco central cuando reapareció sostenía en sus manos dos objetos muy singulares unas tenazas de crisol de hierro y un estuche de pinceles de hoja lata negra jaboneada el primer artículo lo bajó hacia mí pero la estuche de pinceles lo sostuvo cuidadosamente por su asa de alambre mientras bajaba al suelo la importancia de estas cosas es creo obvia dijo las tenazas se usaron para manejar el cuchillo y el estuche para transportarlo para que no impregnara su ropa o bolsa con el olor fue muy cuidadosamente planeado si es así dijo el inspector el interior del estuche debería oler al miscle sin duda dijo Thornlake pero antes de abrirlo hay un asunto bastante importante que atender ¿me dará el polvo Vitogen Jarvis? abrí el estuche de investigación cubierto de lienzo y saqué un objeto como un espolvoreador diminuto un espolvoreador de yodoformo de hecho y se lo entregué agarrando el estuche de pinceles por su asa de alambre espolvoreó generosamente el polvo amarillo pálido del espolvoreador alrededor de la tapa golpeando la parte superior con los nudillos para esparcir las finas partículas luego sopló el polvo superfluo y los dos oficiales de policía dieron un suspiro de alegría simultáneo porque ahora sobre el fondo negro destacaban claramente varias huellas dactilares tan claras y distintas que el patrón de crestas se podía distinguir con total facilidad probablemente sean de su mano derecha dijo Thurndike ahora por la izquierda trató el cuerpo del estuche de la misma manera y cuando sopló el polvo toda la superficie estaba salpicada de impresiones ovales amarillas ahora Jervis dijo si se pone un guante y quita la tapa podemos mirar el interior no hubo dificultad para quitar la tapa ya que el hombro del estuche había sido untado con vaselina aparentemente para producir un sellado hermético y al separarse con un sonido hueco un débil olor al miscle emanaba de su interior el resto de la investigación dijo Thurndike cuando volvía a colocar la tapa será mejor conducirla en la comisaría donde también podremos fotografiar estas huellas dactilares la forma más rápida será a través de los prados dijo Fox el camino que tomaron los paros de casa por esa ruta viajamos llevando Thurndike el estuche de pinceles tiernamente por su asa no veo exactamente donde encaja Ellis en este asunto dijo el inspector mientras caminábamos si el tipo tenía una queja contra Pratt no eran amigos creo que lo veo dijo Thurndike dice que ambos hombres eran oficiales de prisión en Portland al mismo tiempo ahora no parece probable que este sea el trabajo de algún viejo convicto que había sido identificado y tal vez chantajeado por Pratt y posiblemente también por Ellis ahí es donde entra el valor las huellas dactilares si es un viejo preso sus huellas estarán en el Golden Yard de lo contrario no son de gran valor como pista eso es verdad señor dijo el inspector supongo que quiere ver a Ellis quiero ver ese monedero del que habló primero respondió Thurndike esa es probablemente la otra parte de la pista tan pronto como llegamos a la estación el inspector desbloqueó una caja fuerte y sacó un paquete estas son las cosas de Ellis dijo mientras lo desataba y ese es el monedero le entregó a Thurndike un pequeño monedero de piel de cerdo que mi colega abrió y después de haber olido el interior me pasó el olor al miscle era claramente perceptible especialmente en el pequeño compartimiento de atrás probablemente ha contaminado los otros contenidos del paquete dijo Thurndike oliendo cada artículo por turno pero mi sentido del olfato no es lo suficientemente agudo como para detectar ningún aroma todos me parecen inodoros mientras que el monedero huele claramente ¿lo tendremos a Ellis ahora? el sargento sacó una llave de un cajón cerrado con llave y se dirigió a las celdas de donde pronto reapareció acompañado por el prisionero un hombre robusto y corpulento en la última etapa de la desesperación vamos anímate Ellis dijo el inspector el doctor Thurndike ha venido para ayudarnos y quiere hacerte unas preguntas Ellis miró compasivamente a Thurndike y exclamó no sé absolutamente nada sobre este asunto señor se lo juro por Dios nunca supuse que lo hiciera dijo Thurndike pero hay una o dos cosas que quiero que me diga para empezar ese monedero donde lo encontró en el camino de Thorpe señor estaba tirado en medio del sendero alguien más había pasado por el lugar últimamente se encontró o pasó cerca de alguien si señor me encontré con un obrero aproximadamente un minuto antes de ver el monedero no puedo imaginar por qué no lo vio probablemente porque no estaba allí dijo Thurndike había algún seto en el lugar sí señor un seto en un banco bajo ah bueno ahora dígame ¿hay alguien por aquí que conociera cuando usted y Pratt estaban juntos en Portland algún viejo preso por decirlo así a quien usted y Pratt hayan estado apretando no señor por favor pero no respondería por Pratt tenía una rara memoria para los rostros Thurndike reflexionó ¿hubo alguna fuga de Portland en su tiempo? preguntó solo una un hombre llamado Dobbs se escapó hacia el mar en una niebla repentina y se suponía que se había ahogado su ropa se lavó en el build pero no su cuerpo en cualquier caso nunca se supo más de él gracias Ellis ¿le importaría que tomara sus huellas dactilares? ciertamente que no señor fue la respuesta casi ansiosa y al requisar la almohadilla de tinta de la oficina se produjo un juego áspero de huellas dactilares y cuando Thurndike las comparó con las del estuche de pinceles y no encontró ninguna similitud Ellis regresó a su celda en un estado de ánimo bastante animado habiendo tomado varias fotografías de las extrañas huellas dactilares regresamos a la ciudad de esa misma noche llevando los negativos con nosotros y mientras esperábamos nuestro tren Thurndike dio algunas instrucciones de despedida al inspector ¿recuerde? dijo que el hombre debe haberse lavado las manos antes de poder aparecer en público busquen las orillas de cada estanque zanja y arroyo en los alrededores huellas de pies como las del paseo y si encuentran alguna busquen el fondo del agua minuciosamente ya que es muy probable que haya dejado caer el cuchillo en el barro las fotografías que entregamos en Scotland Yard esa misma noche permitieron que los expertos identificaran las huellas dactilares como las de Francis Dobbs un convicto fugado las dos fotografías de perfil y de frente que se adjuntaron a su expediente se enviaron a Batesford con una descripción del hombre y fueron en su momento identificadas con un individuo algo misterioso que pasaba por el nombre de Rufus Pembury y que había vivido en la vecindad como un caballero privado durante unos dos años pero Rufus Pembury no se encontraba ni en su casa elegante ni en ningún otro lugar todo lo que se sabía era que al día siguiente del asesinato había convertido su patrimonio entero en valores al portador y luego había desaparecido de la faz de la tierra ni se ha vuelto a saber de él hasta el día de hoy y entre nosotros dijo Thorndike cuando estábamos discutiendo el caso algún tiempo después merecía escapar claramente era un caso de chantaje y matar a un chantajista cuando no tienes otra defensa contra él apenas es un asesinato en cuanto a Elise nunca podría haber sido condenado y Dobbs o Pembury debía haberlo sabido pero habría sido enviado a los azices y eso habría dado tiempo para que desaparecieran todas las huellas no Dobbs era un hombre de coraje ingenio y recursos y sobre todo desmontó completamente la gran superstición de los abuesos